Bienvenidos a otro programa más en esta nueva temporada de La Vía TV por el 22, donde vamos a hablar de un libro que yo escribí, que se llama Es que no me entiendes, que es Lenguaje Femenino contra Lenguaje Masculino. Pero, ¿por qué sus teléfonos? O sea, estamos ya al aire. Ah, perdón, es que... Necesito que llegue un mensaje, pero con urgencia. No, vamos a hablar de eso, de los Whatsapps, del Itzuapork y de muchas cosas que pasan cuando uno no se puede comunicar. Pero dame cinco minutitos. Caramba. Bueno, vamos, vamos y volvemos. Pues ya estamos aquí iniciando este programa después del exabrupto que nos agarraron con las manos en la masa, bueno, los ojos en el teléfono, porque no podemos despegarlo, no podemos aguantar a que llegue el mensaje. ¿Llegó tu mensaje? No ha llegado, no ha llegado, pero ahorita vamos a echar el programa de volada para que yo pueda mensajear y meterme al Face. A ver, es que uno de los grandes problemas de nuestro tiempo es que, obviamente, no solamente la comunicación entre marido, mujer, pareja, novio, en el día a día, ¿no? Que tú no dijiste eso, estás loca, estás en tus días, o que él responde, este no quiero hablar de ese tema, y entonces la mujer insiste, etcétera, que vienen durante todo en este libro. Es que no me entiendes, que pueden comprar en algarabia.com, y lo tenemos tanto digital como impreso y que es una joya, sobre todo si ustedes están casados, si se piensan casar, si tienen novios, si tienen pareja, si viven con alguien. Pero uno de los grandes problemas hoy en día, pues es la tecnología, porque evidentemente, y sobre todo decimos WhatsApp, que es muy chistoso, en México, en Latinoamérica usamos el WhatsApp, mientras que en Europa y en Estados Unidos usan el SMS. Ah, ¿sí? Sí, sí, o sea, es una aplicación muy poco utilizada, de hecho se ve en películas o series, todos están en el SMS. Y a mí el SMS me parece menos, menos, este, amable, porque nosotros creo que venimos con las dos palomitas que nos vinieron a chingar la vida. No, bueno. Diera que no, yo estaba, era broma, porque yo no tengo redes sociales, ni me gusta el teléfono, odio el teléfono. Nunca contesta, por ejemplo. Yo no tengo problemas en eso, de que me van a mandar un mensaje y eso, pero es una realidad lo que dice Pili. La realidad es que cada vez, cuando éramos niños y vivíamos en una casa con un solo teléfono y te ibas todo el día y hasta el día de tu vida, si acaso te encontrabas un teléfono ahí, te reportabas con tu mamá o preguntabas, hablabas para ver si alguien te había hablado. Yo me acuerdo que yo le preguntaba a la nana, a mi nana, y que ella era muy viejita, y le decía, nana me habló a alguien, uy, tú ni quién, no ha sonado el teléfono en toda la tarde. Entonces tú más te angustiabas. Porque ya ahí empezaba esta cosa que es el itzuapork, que yo quería explicar, que es una palabra que viene de la lengua inuit, inuctitud, hablada por los inuit, malamente también conocidos como esquimales, que no se les debe decir esquimales, porque esquimal es el que come carne cruda o pescado crudo. Entonces es inuit, esta palabra, itzuapork, habla de esta ansiedad que tiene una persona que está esperando que llegue alguien. En estas grandes, imagínate, superficies nevadas, no blancas, donde tú estás en tu iglú, y estás esperando que alguien llegue y te asomas y te asomas y te asomas. Bueno, no sé si les ha pasado a ustedes, chicas, sobre todo a mujeres, que Fernando, que es hombre, no manda ningún WhatsApp. Entonces tú estás esperando el WhatsApp o estás esperando las dos palomitas. Ajá, por lo menos que se pongan azules. Cuando se ponen azules y no te contestan, ¿qué es peor? ¿Que no se pongan azules o que se pongan azules y no te contestan? Que se pongan azules y no te contestan. Porque ya sabes, ya lo vio y te dejó, me importa un pepino. Exactamente. Ese está fatal. Claro, no sabes en qué circunstancias, lo leyó. O si nada más lo abrió y dijo, bueno, luego contesto con tiempo, con calma, porque siempre asumimos que cuando lo ves tienes tiempo de contestar, no necesariamente. Exacto. O el pobre hombre también puede, porque puede pasar, las mujeres tenemos este isuapork, somos más intensos, intensiamos más y como podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo, cuando tienes un galán, un novio o tal, puedes estar en la computadora, puedes estar diseñando, puedes estar incluso en una junta, pero tienes conciencia de que te tiene que llamar o que te tiene... Ajá. Y al hombre, cuando está con sus amigos jugando dominó, pues, a ver, tú dilo más bien. No, no, pues no me importa el teléfono. Me preguntaba mi esposa, este, ¿cómo te fue el dominó? No, pues se divorció Rodrigo. ¿Cómo y por qué? Yo no sé. ¿Cómo? No le preguntaste. ¿Estamos jugando dominó? No, pues íbamos a jugar dominó. Y te da un ansia que te dan ganas de hablarle a la esposa de Rodrigo de por qué se separaron, ¿no? Pero no solamente eso, sino que como están jugando dominó, no le están haciendo caso al teléfono. No, no. Pero si tienes a alguien que te gusta, sobre todo es en la cosa del amor, te digo. Tiene que ver con el amor. Más el amor, porque un WhatsApp de chamba, porque ya se ha vuelto el WhatsApp una cosa bien entremezclada entre chamba, horrible, entre chamba y familia y memes. Y ustedes los hombres que les mandan mujeres encueradas todo el día. Y discusiones bizantinas. Y discusiones bizantinas y chats de familia de quién va a llevar los frijoles y quiénes vamos y a dónde, ¿no? A esperar que el cuate te diga, oye, nos vemos el sábado, ¿no? Por poner. Todo eso pasa en nuestra cabeza porque las mujeres éramos recolectoras. Entonces teníamos que estar en todos lados. En todos lados. Al mismo tiempo. Entonces, bueno, seguiremos hablando de este tema. Sí, porque nosotros tenemos que concentrarnos nada más en una cosa, en que no te mate el pinche búfalo o lo que fuera, ¿no? Todo tu sentido ahí, como cuando juegas dominó. Exactamente. Y ahora vamos a estos datos que están gustando tanto, fíjate. De juveniles, joviales. Ay, con la hermosísima Sofía. Exacto, Sofía Trillo. No se lo pierdan, véanla. La palabra bicho proviene del latín vulgar bestius, la cual significa animal. Y de donde también viene la palabra bestia. Generalmente, bicho la usamos para referirnos a animales muy pequeños, como los artrópodos. Pero también para los parásitos, bacterias y virus, los infames bichos de la panza. Pero no llega hasta ahí, porque decirle bicho a un animal grande o a una persona es despectivo, significa que no tiene valía y tiene mal aspecto. Sin embargo, no todo es malo, ya que cariño le dices, ven bichito a bichito a un gatito. O en Bolivia, Honduras, Guatemala y República Dominicana, se le dice de manera cariñosa a un niño. Pareció al chamaco en México. Ya lo bichaste, o sea, entendiste como dirían argentinos y uruguayos. Volvemos a Algarabía TV, hablando de este tema escabroso entre hombres y mujeres que no nos entendemos. Y sobre todo de este tema del WhatsApp. Aquí yo me di a la tarea de transcribir una conversación real entre una mujer de 23 y un hombre de 24. Entonces vamos a representarla, Fernando y yo. Dormí una hora nada más, me quedé estudiando, 7.47 de la mañana. Ella misma. Perdón, te escribí porque te vi conectado, perdóname, después hablamos, 7.53. 9.33, o sea, 9.33 de la mañana. Qué malo eres. 10.34, una hora después. Si te molesto, dime y listo, no quiero inquietarte ni ser intensa. Discúlpame. Oye, cuando me mandaste el primero estaba durmiendo, ahora estoy muy ocupado, disculpa, 10.35. 10.35, mismo momento. Te mando un beso, éxito, lo mejor es que no hablemos más porque no tengo ganas de sentirme mal. Me pareció de lo más raro verte conectado, te hablé bien y nada, ya fue, elimíname y punto. Basta de pendejadas. Y ahora, ¿qué te picó? Tranquila, 10.45. 10.48. Eres muy raro, un día estás bien y al otro me maltratas. Pero fíjate que no voy a dejar que nadie me trate mal, estoy tranquila, pero no me voy a dejar. Te pido disculpas, pensé que me querías. No, nadie te está maltratando, no te alucines, solo estoy ocupado, es eso, 10.51. 10.53, sale, adiós, mejor nos bloqueamos. No le contesta nada a él, entonces ella vuelve a las 13.47. ¿Te parece odio a los bipolares? La bipolar eres tú, ve lo que pusiste, 13.49. 13.49, mismo minuto. Güey, te saludé muy bien, diciendo que solo dormí una hora para estudiar, acabo de salir de un extra de tres horas. Ya estuvo, no quiero más que esté chingando con tonterías. Estoy ocupado y no tengo ganas de darte explicaciones sobre nada, 13.50. 13.50, nadie te las pidió, no te hagas el interesante, pensé que nos queríamos, no te entiendo, no entiendo por qué tú mala onda. ¿Cuál mala onda, güey? 13.51. Si te parezco tan intensa, no seas hipócrita, bloqueame y punto. A mí no me vas a juzgar porque no me conoces, ni que estuvieras haciendo un curso en la NASA, eres una mierda. Cálmate, estás loca. A mí no me conoces, así que no me insultes. Bloquéame, bloqueame. 13.52. No le contesta. 13.53. Te voy a olvidar, bloqueame. 13.54. Bloquéame, güey. 13.55. Bloquéame, bloqueame, cabrón. 13.56. Bloquéame, bloqueame, bloqueame. 13.57. Bloquéame. No machis. Es que sí se pasó él, la verdad. Ahora sí. Le hubiera contestado temprano. Le hubiera contestado temprano cuando ella dijo que no durmió bien y no hubiera pasado nada, caray. O sea, ¿qué pasa con los hombres? Y luego le hubiera bloqueado a la primera, también si hubiera aguado. Aguantado, bloqueame, bloqueame. Pero él pudo haber salido de la situación de muchas maneras mucho antes. Mira, yo no sé si lo hizo a propósito para que ella le pidiera que la bloqueara, ¿no? Ah, fue una táctica. Sí, porque aquí tú dices que hay curiosidad e intensidad en la mujer. Intensidad. Y quiere saber, quiere conocer, quiere conocer más, ¿no? O qué está pasando, o por qué le está pensando, qué está pensando cuando te contesta el WhatsApp y dónde está, y por qué no puede hablar, es que ahorita no puedo hablar, por qué no puede hablar, dónde estará. Oye, ella sí se fue a un examen de tres horas y no hablaron ni en ese momento, ¿no? Entonces, él, cuando sale, ella retoma la conversación exacta, entonces se quedó. Y él no reclama, oye, tres horas, estábamos peleando y me dejaste con la palabra en la boca, ¿no? No, porque, volvemos a ese punto, ¿no? A ese punto que estábamos hablando cerebralmente, creo que sí tenemos más interconexión. Las mujeres... Sí, lo pones tú aquí, lo pones tú aquí. Yo lo pongo aquí, aunque luego me dicen que hay tela de juicio, como en todo lo que es la ciencia. Pero yo creo que sí hay más interconectividad. Y no en todos los casos, hay cerebros masculinos, cerebros femeninos, aunque seas hombre o mujer, no estoy hablando de bisexualidad. No, pero en general sí somos así. Pero por ejemplo, Memo, ¿no? Un chavo que trabaja con nosotros, él tiene un cerebro un poquito más femenino, se acuerda más de cosas, está en todo, chismea. Y Fernando, o gente que tiene muy masculino, mi papá, por ejemplo, que no se enteran, o sea, no, ellos viven en su... Manuel, mi marido, o sea, gente que están en su rollo. Sí, y pasó, creo, no estás de acuerdo conmigo, que estos problemas matrimoniales, por ponerlo así, de pareja, pasaron idénticos del face to face, del tet a tet al aparatejo este. Exactamente. Claro, ajá, sí. ¿No? Sí, o sea, en lugar de que el aparato nos permitiera, no sé, agilizar la conversación o por lo menos ser más expeditos, no, para nada, ¿no? Porque ahorita que te dije que Manuel no me contesta los whatsapps, ya no es mi marido, es mi ex marido ahora, no me los contesta, no me los contesta los whatsapps, cuando le da la gana, este, me acuerdo que un día yo llegué a mi casa, antes de que existieran los, bueno, existían los celulares, pero no era el whatsapp, ¿no? Este, yo me casé en 97, estamos hablando 98, 99, llegué a mi casa y habíamos quedado bien una cena, y estaba su coche, y estaban sus llaves, y estaba su, perdón, las llaves del coche, y estaba también su portafolio, usábamos todavía portafolio y cosas así, y él no estaba. Entonces, pues, ah, y su celular, celular de esos todavía que se abría. Entonces, pues, ¿dónde está? ¿Y por qué está el coche? ¿Y por qué no está él? ¿Y dónde lo encuentro? Salí a la calle, lo busqué, le hablé a mi mamá, le hablé a su mamá, a sus hermanos, algún amigo que tiene por ahí, nada, 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 y nos dieron las nueve, y nos dieron las diez, y las once, las doce, las una, las dos, yo ya lloraba, yo decía, viuda, yo dije, ya, este, entraron aquí, lo mataron. No, resulta que cuando él llegó no tenía, no tenía, este, llaves, y entonces, del garage, y dejó el coche afuera, y fue con el vecino de hasta arriba, que tenía una copia de nuestras llaves, con Gil, y Gil le dijo, pásate, tómate una cuba, y se tomaron, no sé cuántas, hasta las cuatro de la mañana, y nunca me avisó. O sea, es causa de divorcio, perdóname. Totalmente, totalmente. Totalmente. No, ahora, yo también, pues digo, creo que hay hombres que son más expeditos en contestar. Sí, completamente. Bueno, yo creo que también hay mentes como más ansiosas que otras. Además, sí. O sea, yo hubiera dicho, pues, si no está, pues, ya llegará, o sea, nunca en la vida me puse así, porque no tuviera, no apareciera. No. No. Bueno, pues, era ahí. Hay también caracteres, también hay intensidad, hay hombres muy intensos también. Ahorita seguimos platicando, ¿a quién vas a presentar? Pues, a nadie. Y nada más que R2D2, que es una persona, pues, es químico de profesión, pero es divulgador de la ciencia, y él como divulgador de la ciencia, pues, nos trae siempre unos datos muy curiosos, muy, muy, muy curiosos. Es verdad, y es tenista también. Ajá. Ah, es Arturash, sí. Uno de los seres vivos que menos reflectores tienen son los hongos, desde los microscópicos hasta los que usamos en diferentes platillos. Resulta que una estructura fisiológica de los hongos, como champiñones y setas, es el micelio, la parte vegetativa formada por el conjunto de infas, las cuales son los filamentos conectivos que surgen a partir de las esporas. Si bien la función ecológica de los micelios es ayudar a la descomposición de material vegetal, tanto en tierra como en agua, recientemente se ha aprovechado las propiedades elásticas en diversas industrias, como la fabricación de bloques o ladrillos para la construcción, muebles o como sustituto de la piel en los textiles. Si se llama Mario y tiene un hermano Luis, ya sabe cómo llamar a su empresa de micelios. Efímero como mariposa. Ya lo decía Virginia Woolf, todo es efímero como el arco iris. Prueba de ello es la corta esperanza de vida de estas especies. Abejas obreras. Estas criaturas cuya labor es construir, limpiar y proteger la colmena, no viven más de 45 días. Moscas. Estos molestos insectos viven solo 15 días. Los especímenes más afortunados consiguen vivir 30 días. En el fondo del mar viven algunas especies diferentes de crustáceos llamados gastróticos. Su tiempo de vida es entre 3 y 4 días. Las efímeras. Su nombre lo dice todo. Son una orden de insectos del mismo grupo de las libélulas. Su vida es tan corta que suele no completar las 24 horas. Conoce otros ejemplos de la naturaleza efímera en el ejemplar 201 de Algarabía. Leme y Sabrás. 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 Las mujeres somos más cursis, se puede decir. En general. En general, sí. No es que no haya hombres cursis. Vuelvo al punto. Hay de todo. No hay que generalizar y hay cerebros masculinos y seremos más femeninos y además hay un continuum, ¿no? Sí, por supuesto, pero de todas maneras pasa y pasa. Es real. No porque aquí estamos haciendo cosas de que estemos calificando a los sexos como una cosa otra. Son estudios, ¿no? Y el baby talk o habla... El lago baby talk a mi gatita. Le hace ese baby talk al perro. Yo he momento en que a mis dos hijos que eran bebés y al perro les hablaba igual. Ajá, sí. Exactamente. Aquí hay otro ejemplo, ¿verdad? Ay, mira, ese es qué bonito. Vamos a leerlo porque ese es... Muy bien. Dulce, dulce. Dice, hola, bebecín, ¿cómo amaneciste? Bien, ¿y tú, guapa? Muy bien. ¿Ya te vas a la chamba, mi amor? Sí, te hablo luego. Ay, pero mándame un besito, please. Te mando mil. Dime que me amas, baby. Te amo. ¿Mucho? Mucho. Ay, qué seco eres. Y yo te super amo, te mando mil besos. ¿Por qué? No soy como tú. Y cri, cri, cri. Y cri, cri, cri. Se oyen grillitos, como dice. Y hay una muy buena que es esta de que sigue, hola. Entonces le dice hola a él y le pone una carita feliz, un gatito, un no sé qué. Entonces él contesta, un gatito, unas manitas, un besito. Y él le contesta, hola, ¿qué haces? Y entonces ella pone las uñas que se está pintando y otra. Y una parejita con un corazoncito en medio. Entonces él pone como, ¿qué me estás diciendo? Y él pone un zapato, un kiwi y una copa de vino. Y entonces él pone sí. Y ella pone muchas bailadoras así, hija. Y él nada más se queda así. Sí, el otro día leí algo sobre la genética y tampoco entendí nada de lo que pensaba. O sea, como que, y yo los decía Javier Nuño, ¿no? Que tronó con una novia que porque le mandaba emoticones y pues obviamente en serio, ¿qué le digo? ¿Cómo le contesto? Ese día que no le entendía nada, que nunca sabía qué. Sí, ¿cuál es la respuesta en emoticón a esto? Ajá, sí. Sí, 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 está dado así, ¿no? ¿Cómo decía Mecano? Siempre los cariñitos me han parecido una mariconés. Y ahora hablo contigo en diminutivo con hombres de pastel. ¿Y si es cierto? Exacto. Pero fíjate esta, ¿eh? Este está muy bueno, Fernando. Hay que hacerlo. A ver, empieza tú. Pero dime cuál porque yo no estoy viendo. Ya estamos en la última. Voy a llegar tarde. 17.30. ¿Por? Trabajo, 17.34. ¿Sabes qué, Miguel? No te creo en nada, estoy harta. Has llegado tarde varias veces en el último mes y ya lo de la chama me parece un triste y vil pretexto. Márcame de ahí. A ver, está rarísimo, la verdad. 17.34. 17.36. ¿No me vas a contestar? ¿Neta? ¿Qué te pasa? Estás muy mal. Dime, neta. ¿Dónde estás? En la chamba, Erika. Mira, si andas con alguien, dímelo, la verdad, porque a mí no me vas a ver la cara de pendeja, te lo juro. Mejor cortamos. Eres mentiroso y además no me das la cara, estás muy mal. No sé ni para qué andas conmigo. Si ya no me quieres, dilo. Ten valor, güey, ten valor. Dime las cosas a la cara y terminamos. No le contesta nada. Ok, terminamos. Y es que, fíjate que sí, esa sensación de que quieras que el otro sepa seguramente que esté ahí, es más en mujer que en hombre. Sí, eso sí. Eso sí. Ahora, que no quiere decir que todos los casos. Y otra cosa que también pasa con ustedes es que sí hay hombres muy cariñosos, hay mujeres muy cariñosas. Eso no tiene nada que ver. Mi papá es mucho más cariñoso que mi mamá. Sí, yo no soy nada cariñoso y mi mamá tampoco. Exacto, y mi papá y yo somos hiper cariñosos. Entonces, no tienen nada que ver una cosa con otra. O tú eres hiper cariñosa con tus hijos, por ejemplo. Yo soy muy cariñosa con mis hijos. Mi mamá era mucho más seca y mi papá era más cariñoso, sí. Entonces, te digo. Mi mamá me acuerdo que había cartitas que le decía osita y no sé qué. Mi papá era así de poner como nombres así. A Gabriel le decía elefantito. O sea, si era, si era mi papá y mi mamá no. Y mi mamá pegaba más duro que mi papá. Por lo menos pellizcaba. Oye, pero ahora te tienes que ir a... Tú eres... El dato que ahora... Pero lo que queremos saber, Victorillos, ¿de dónde lo sacas? Estos en librerías de viejo, sobre todo en Cuatacuaco. Veracruz. No hay ningún decediente directo de William Shakespeare. ¿Cómo? Vivo. No. Se perdió la línea por ahí. Se perdió la línea por ahí y no hay ninguno que diga yo quiero el teatro este, el globo. Me corresponde todos los... Y fíjate que es impresionante porque... Los derechos de mi tataratatatatara. Porque era el teatro isabelino. Ajá. Y Isabel II a Inglaterra, doña Chabelita que todavía está vivita y coleando, es descendiente de Isabel I. O sea, esa línea sí sigue. Ajá, sí. Y en cambio Shakespeare, ¿no? Yo creo que sí. Pues sí, bueno. Y los se fueron perdiendo, uno se dedicó al vicio de la perdición y no tuvo hijos y se acabó. Exacto. Una cosa sí ha de haber pasado. Gracias a ustedes por recibir. Por estar con nosotros, por el WhatsApp, por... Ya no sean intensas, niñas, ya bájenle tres rayitas. Mejor échese un whisky y sigan adelante. Muchachos, ya acabó el programa. Ya contesten. Ya contesten. ¿Qué? Gracias por ver el video.